Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pepe Navarro se distancia de Bertín Osborne con Dardo incluido a Ivone Reyes. El periodista se ha mostrado muy tajante contra quienes comparan su situación con la del cantante, que se niega a ejercer de padre de su hijo. Pepe Navarro se ha convertido en protagonista involuntario de la actualidad, tras las fuertes palabras de Bertín Osborne sobre su paternidad. El nacimiento del séptimo hijo con Gabriela Guillén continúa marcado por la polémica. Todavía resuenan las duras declaraciones que concedió el ex marido de Fabiola Martínez al respecto a la revista Hola. He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré, sentenció con toda la contundencia del caso. Eso sí, subrayó que no negará la manutención económica que le corresponde legalmente si las pruebas genéticas a las que se va a someter revelan que existe un vínculo probado entre él y el bebé. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos. Sería una irresponsabilidad no hacérmelas. Por otro lado, Pepe Navarro se defiende y explica por qué su situación no tiene nada que ver con la de Bertín Osborne. No quiere, ni comparte que se le compare con Bertín Osborne. Para Pepe Navarro su situación personal dista mucho de la del artista. Yo no puedo hablar de eso. No conozco las situaciones, ha comenzado explicando cuando le han preguntado sobre el tema. La última, no sé si te ha dolido, es que tenemos que ir rápido, no sé si tú quieres añadir algo más, María. La última, por favor, no sé si te ha dolido que compare la situación actual de Bertín Osborne con la tuya, que en el pasado con él. No sé si te duele, te incomoda. Es que no sé nada de la situación de Bertín. Yo sé la mía, que no es mi hijo, está clarísimo, con lo cual no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque son cosas distintas. En su defensa, no ha dudado en cargar contra su expareja Ivone Reyes, con la que protagonizó una dura batalla legal por la paternidad del hijo de la venezolana. Yo puedo hablar de lo mío y lo mío es que esta señora, Ivone Reyes, miente. Es duro llevar en la vida una mentira tan grande como es la que ella está manteniendo. Las pruebas se han publicado, se han pasado por todos lados y debería rectificar un poquito. Pero es que yo no puedo hablar de eso porque no conozco la situación. Si no conoces una cosa, no puedes hablar. Yo puedo hablar de lo mío. Y lo mío es que esta señora, Ivone Reyes, miente. Miente y es duro llevar en la vida una mentira tan grande como es la que ella está manteniendo. Y quiero decir que las pruebas se han publicado, se han pasado por todos lados y que debería rectificar un poquito. ¿Y ya no esperas esa rectificación? No, no lo va a hacer nunca. Prefiere morirse con la mentira encima antes que reconocer y decirle a su hijo quién es su padre. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.